Yo seré el primero en abastecerme Porque tú, yo primero Porque ustedes todos tenemos el mismo derecho No podemos dejar que Astrofen se apodere de la energía Déjanos aprovechar esa energía Esta energía me pertenece ¡Alto! ¡Escuchen! El que se oponga será destruido ¡A tierra, Swips! ¡Y cuidado con los trucos! Una vez los desérticos fuimos los amos del terror Y ahora nos arrastramos y nos disputamos unas ligajas de energía Así es como honran a la memoria de Gelbatron ¿Este es el destino del imperio de los Decepticons? En los días de Megatron las cosas no eran así ¿Querrás decir Gelbatron? ¡Sol de Gelbatron! ¡Sol de Gelbatron! ¡Sol de Gelbatron! Bueno, los dos eran iguales Es necesario tomar medidas urgentes Y representando el sistema de Nalba Están los Arcadroids Los cuales son los favoritos para las competencias de altura Amigos deportistas Que estos juegos marquen una nueva era de paz y cooperación en toda la galaxia Y con ese espíritu deportista Permítanme presentarles Al héroe de las guerras cibertrónicas El líder de los autobots Nuestro salvador ¡Horra! Él declarará la apertura oficial de los Juegos Olímpicos Rodimus Prime ¡Inaugurados! ¿No ibas a decir algo acerca de armonía y colaboración entre las galaxias? No creo que haga falta ¡Empiecen los Juegos! ¡Gracias, Líder! ¡Qué suerte! ¡Tenemos un gran líder! ¿No te parece? ¡Viva Rodimus! ¿Creen que Blur estaría aquí con nosotros? ¡Pero creo que lo entiendo en alguna misión! El hecho es que estoy aquí y quiero estar allá ¿Dónde voy a llegar? A ningún lado Y no es a ningún lado a donde quiero llegar ¿Y qué estoy haciendo aquí si no es aquí donde quiero estar? Blur Te voy a mandar junto con Willy A la misión más importante de tu vida El microscopio hace grandes los problemas Pero también nos hace pequeños No sé de qué hablas, pero entiéndelo El destino de Ciudad Octobot está en tus manos Este es el transformador de la ciudad El original fue destruido en una batalla contra los Decepticons Con él podemos hacer que Metroplex se transforme Hasta que sea instalado La ciudad es extremadamente vulnerable Entonces mándalo por servicio galáctico spread ¿Y correr el riesgo de que nuestros enemigos se apoderen de él? No, gracias El que no arriesgue no gana No me hagas enfadar porque te voy a dar tus cocos y los vas a querer con Ginebra Y solo hay busca Y el ganador es Nunca Esparca de la nebulosa de Orpenon ¡Hurra! ¡Así se hace! ¡Ánimo Nunca! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante!